Jalisco continúa la lucha por tener un pacto fiscal justo y un trato de acuerdo con las realidades que vive la entidad en términos presupuestales y de obligaciones, afirmó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, al instalar la mesa de trabajo que crean las propuestas técnicas que se presentará ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estas tienen el objetivo de sustentar las condiciones de inequidad que aplican los convenios de coordinaciones fiscales de la distribución de recursos en las entidades, que datan algunos desde 1980 y particularmente para demandar incrementos en las participaciones federales que recibe el Estado, ya que de cada 100 pesos que aportan los jaliscienses a la economía nacional, el gobierno federal solo regresa dos. Tenemos un solo convenio de coordinación fiscal cuando la realidad económica de los estados es muy diferente. No puede tener el mismo esquema de coordinación fiscal Jalisco, Nuevo León o la Ciudad de México que Nayarit, Olima o Tlaxcala. Estamos hablando de realidades diferentes y asimetrías en las economías locales que hacen necesario un replanteamiento de esta lógica de un modelo de coordinación fiscal como si México fuera un bloque homogéneo en términos de realidades económicas.